Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos y... Bueno, hoy tenemos otro casteíto rico, otro macasteo. Muchos ayer me dijiste, imagame, parece que me he quedado con más ganas de casteo. Podías hacer toda la serie entera del día. En fin, no tengo más tiempo posible, no puedo, eh... Sabéis que traigo todo lo que puedo. Pero bueno, esta mañana digo, venga, vamos a darle otro macasteíto, que ha habido partiditos en Filipinas, ha habido MPL en Filipinas y han habido buenos partiditos, así que vamos a echar otro casteíto esta semana. Así que vamos a ver a EVOS de Filipinas, vamos a ver lo que han hecho. Nos gusta mucho ver este equipo, nos gusta verlo en acción. Así que si os parece, vamos allá con el partido, vamos con Pixivans. Y bueno, arranca la MPL en Filipinas. Aquí tenemos ambos equipos, EVOS contra Signal Ultra. Y bueno, vamos allá con los Pixivans. Ahí podemos ver que el equipo de EVOS ha baneado a Grok y a Chou. El equipo de Signal ha baneado a Kaya y a Lunox. Y vamos con los picks, vamos rápidamente con los picks a ver qué va a elegir cada uno de los jugadores, qué va a elegir cada uno de los equipos, cuál es el personaje por el que van a optar, con el que le van a dar su confianza. De momento tenemos a Kimi y vamos allá a ver, eh... Primer pick y segundo pick de Signal Ultra. Por un lado tenemos a Claudio, por el otro lado tenemos a Harit. Muy bien. Vamos a ver el double pick por parte de EVOS. El equipo azul que había perdido la primera partida de la ronda, pero no pasa nada, no pasa nada. Siempre se puede resolver la cosa. Por ahí tenemos a Leomol, el Don Quijote y a Belric, uno de los tanques que también están más fuertes en el meta. La verdad es que mucha gente lo está usando y eso está bien, porque es un tanque que recibió un rework y bueno, a partir de ese momento pues la gente lo empezó a usar. Y antes no se usaba tanto. Había muchos mains Belric, pero bueno, ahora se está usando más. Vamos con el tercer pick del equipo de Signal Ultra. A ver cuál es y ya empezaremos con el tercer van. A ver, de momento no lo tenemos claro. ¿Qué van a coger? ¿Qué van a pillar? ¿Qué van a escoger? ¿Qué van a elegir? ¡Oy! ¡Dios Diggi! El Dios Diggi apareció. Bueno, ahí está. Ahí está el Dios Diggi a la de una. Dios Diggi a la de dos. Dios Diggi a la de tres. Y... ¡Yeah! Bueno, vámonos con el pollito. Va bueno. Vamos con los Bans. Vamos, comienza baneando equipo de EVOS. A ver qué es lo que les gusta. ¿Qué es lo que? A ver qué es lo que. ¿Qué es lo que? Por cierto, ahora os comentaré un saludito también muy fuerte también. Y muy eufórico para cierto grupo de gente. Pero bueno, vamos allá. Me habéis dicho, Maka, no salude solamente. El otro día salude a Carlos Lillo. No salude solamente a la gente cuando tiene un accidente. Bueno, tenéis razón. Vale, tenéis razón. Saludaré a la gente también fuera de cuando no tengan accidentes y tal. Bueno, de momento no se ve el Bans. Ahí va. Fuera Minotauro. Fuera el Torito Bravo. El Torito Bravo. Vamos con el Bans del equipo de Signal Ultra. A ver. A ver cuál es el Bans que ellos van a elegir. De momento hay muchos OPs abiertos. Hay muchas cosas ahí que se pueden quitar. Pero bueno, no sé muy bien cuál es la que van a elegir. Quizá un asesino. Helcurt lo hemos visto muchas veces baneado. No lo sé. No lo sé. Vamos a ver. La estrategia de estos equipos a veces también va dirigido a un jugador. Aunque yo no tengo mucha veteranía. Fuera Estes. Un ban Estes. Esto me ha sorprendido. Me ha sorprendido enormemente. Pero bueno, dentro de su estrategia, pues bueno, tampoco tengo muy claro lo dicho. Lo que es algunos jugadores, cuáles son sus main y esas cosas. Vosotros normalmente entendéis más de eso. Me lo decís por los comentarios muchas veces. Maca, pues fulanito es el top global de este. O menganito es el top global del otro. En fin, vamos conociéndolo poco a poco. Yo no tengo mucha veteranía en eso. Pero bueno, me ayudáis enormemente. Y agradecido que estoy. Y bueno, vamos allá. El pick del equipo Signal Ultra. Tenemos a Gatot Kaka. Llegará el double pick para Evo. Y después volverá el turno para el equipo rojo. Así que vamos allá. Evo, double pick. Quizá le faltan muchas cosas. Hay un asesino, un mago. En fin, puede haber. Es que ahora las estrategias, el meta, está tan abierto. Que bueno, que Kimi puede contar de ADC. Puede contar de mago. Puede haber ahí otro combatiente. Llevan a Tamus. Se está jugando muchísimo en la alta competición. Y efectivamente ahí tenemos un mago. Tenemos a Harley. Así que bueno, buenas elecciones. Van a jugar con el doble combatiente con tanque. O sea, normalmente vemos a Leomord junto a enfrente. Echándosela con Tamus. Pero lo vamos a ver en el mismo equipo. Buena estrategia. No le dejan combatiente al equipo de enfrente. Salvo, bueno, ese Diggi que puede hacer un poco. Por ahí vemos a Ginevere. Que puede ser una opción buena. Junto a Harit. Llevando el poder mágico. Ese Gatotkaka con Diggi. Y ese Claudio que va a intentar hacer ahí lo que pueda. Pero ya veremos a ver. Así que bueno, vamos allá. Vamos con la partida. Vamos con la MPL de Filipinas. Y bueno, están preparados. Se han tomado algo. Se han pillado algo de papeo. Se han pillado algo de comida. Se han puesto ahí fresquitos. Se han puesto cómodos en su casa para ver un partidazo. Pues vamos allá. Y bueno, comienza el partido, señores. Equipo azul, equipo rojo. Y vos contra Signal Ultra. Y empiezan farmeando. Como siempre, empiezan un poco tranquilitos. Ahí están dándole el azul. El Dios Diggi le ayuda un poco con sus mega bombas. Para que Harit pueda empezar también un poco fresco. Ahí le mete las bombas. Uy, esa sí que le ha picado. Pero ser un Belric le ha picado, le ha picado. Hace más daño ese Diggi que el mío. Uy, qué pena. Nunca pensé que lo diría. Por cierto, ahora que estamos en la arrancada. Que es un poco lo típico. Salvo si hay alguna jugada, alguna cosa fresca. Ahí hay cuidado. A ver, Gatuzkaka. ¿Va a intentar robar? No. Se lo acaba llevando el equipo azul. Ese cangrejo bien jugado. Y bueno, lo que quería mandar era un saludo a toda la gente que ha estado este fin de semana en el Salón del Manga de Alicante. Yo, por problemas personales, la verdad es que ahora no me permiten salir por ahí. Mis problemas, mis movidas personales, mi familia, mis asuntos. No me permiten salir por ahí de festorro. Me hubiera gustado poder desplazarme e irme para el Salón del Manga de Alicante. Pero no he podido ir. No he podido ir. Pero así todo, muchos amigos me han dicho Maka por aquí. Ha habido seguidores que te conocen, que me han mandado un saludo, que tal, que cual. Así que bueno, les mando un abrazo muy fuerte, un saludo muy fuerte para toda esa peña que se fue este fin de semana para el Salón del Manga de Alicante. Que se lo pasaron estupendamente ahí con todo el tema ahí guapo que te quema. Así que bueno, abrazo muy fuerte para todos vosotros. De verdad, me encanta que me deis ese apoyo, ese cariño. Así que bueno, abrazo fuerte para ustedes. Y vamos allá con el partido. Vamos allá, vamos al lío. Que sepan que me acuerdo de ustedes. Que me hubiera gustado estar ahí con vosotros, pero no, no puedo, no puedo. Ahora ya podré, ya podré con el tiempo quizás pronto, pero de momento no puedo. Bueno, vamos allá. Vamos a ir con el partido. Vemos por aquí equipo rojo está tomando la iniciativa. Parece que Diggi pues está dominando el early. El early game, pues claro, esas piñatas tienen que hacer daño, obviamente. Por ahí entra la piñata, la malgasta, la tira por ahí. Dice bueno, vigila que vamos a hacer tortuga. ¡Atención a Ginover! ¡Gato Kaka, buen combo! Ahí se la han guisao. Una kill para Signal Ultra. Arranca la first blood. Y vamos allá con la tortuga. Le están golpeando, están luchando ambos equipos por ella. Parece que tiene mejor posición, pero el equipo rojo está pillando cacho. Una kill para el equipo de Evo. Se va muy tocado, se tiene que marchar. Están regalando a la tortuga directamente. ¿Qué ha pasado? No me he fijado. Siempre me quedo con las teamfights y nunca me fijo de quién se ha llevado la tortuga. No pasa nada y está golpeando. Cuidado, se tiene que echar para atrás Claudio. Y bueno, Evoz que ha dado un golpe en la mesa. Ha dicho, espérate, que os habéis llevado a la first blood, pero que nosotros tenemos potencial. Que vosotros tenéis el pollito que usó como gaste las 4 o 5 bombas. Se acaba el daño, pero que nosotros tenemos aquí todo full. Así que bueno, equipo de Evoz que está dando una especie de remontadilla mini al principio. Parece que había empezado iniciativa. Y ahí lo vemos. Otra kill para cada lado. Hay igualdad en este momento. Igualdad total. El dinero gana un poquito Signal Ultra por la first blood. Pero la tortuga no me acuerdo. No he visto. Es que no lo he visto. No he visto quién se la ha llevado. No sé si se... Supongo que se la van a llevar los rojos, los Signal. Porque tienen ese poco dinero de más. Pese a haberlo hecho mejor Evoz. Así que bueno, de momento Signal Ultra que se lleva un poquito de ventaja en oro. Aunque muy poco. Si se despistan, ahora mismo lo remontan. Así que bueno, igualdad. Vamos a dejarlo en igualdad en el marcador. Ambos equipos luchando por la victoria. Si gana Signal Ultra tendrá su famoso 2-0. Y ya no necesita nada más. Si gana Evoz pues habrá una tercera partida. Que de momento no veremos porque no nos da para más. ¡No va a ir! ¡Ulti de Harry! ¡Ay, Charlie! ¡Harly! Casi se lo peta pero es muy duro. Gatot Kaka ahora mismo. Entra con todo. Llega de rocinante. ¡Buena cruz! ¡Ay, Harley! Acaba rematando. Acaba volviendo. Pilla Harry. También cacho. De momento 3-3 en el marcador. No puede estar más igualado. Una muerte para cada lado. Se han repartido un poco las palizas. Y bueno, no pasa nada. Por ahí murió. Y ahora podemos ver en pantalla a Jakob con Claudio. ¡Ay, cómo mete este personaje! La verdad es que está duro. Está duro fuerte, fuerte. Pero bueno, cómo mete. Vamos a ver ahí. ¡Atención, Gatot Kaka! ¡Que puede entrar! ¡Le meta una buena ulti ahí, Harry! Pero no consigue nada de momento. ¡Ay, Harry! ¡Qué pronto que te fuiste! ¡Qué pronto que te fuiste! ¡Con lo bonito que eras! Y cuidado con los nerfeos. Que le va a caer a Diggi. Que le va a caer a Rafaela. Muchos me lo dicen. Maka, disfruta de Diggi ahora que puedas. No te encabezones. Disfrútalo que lo van a nerfear. Bueno, pues si lo nerfean no pasa nada. Ya dejamos. Yo ya dejé de usarlo cuando perdió el stun. Y si es taupe, pues me da igual. Porque es que yo no... Para mí no es. Pero bueno, no pasa nada. Ahí va a la teamfight. ¡Otra kill para Ibos! ¡Oh! Ahí Kimmy se la lleva. 5-3 en el marcador. Está muy bien. Ahora mismo el resultado está favorable al equipo azul. Equipos de Filipinas que están dando un buen repertorio también en esta MPL. Están haciéndolo bien. ¡Oh! Lo que cayó del cielo. Cayó una Ginover. Pero no va a tener suficiente daño. El Diggi se muere ahí. Su compañero y el Diggi no puede hacer nada. Se ha muerto Ginover ahí en sus morros. No ha podido hacer mucho. Y bueno, mientras tanto arriba. Claudio sigue farmeando. Que es básicamente su trabajo. Farmear y llegar a Leite. Intentar destrozar al equipo con esos ultis. Vemos a Tamus que le han puesto a vigilar la torre. Cuidado, se tiene que saltar para atrás. Así que bonito duelo por ahí. De momento no mucho más. Equipo de abajo. Los backstreetboys van por ahí juntos. Ahí lo ven. Kimmy y Belric. Van los dos juntos ahí. Kimmy también tiene que farmear. Así que bueno, esto se basa un poco el juego, ¿no? En que los carries farmeen. Que los demás se hagan pasado del tiempo. Por ahí puedan levelear. Y que llegue la team 5 final. Y que los carries puedan desmontar. Así que de momento. Y los que puedan pillar kills. Pues eso que se llevan. Ulti de Harley. Ahí le meten Diggi. ¡Le va a explotar! ¡Muy bien! Buena combinación. Ahí con Harley y Kimmy. Han hecho una combinación de ultis muy buena. Y ha propiciado que el pollito muriera. Ha explotado. Ha roto el huevo. Rápidamente ha hecho... Y ha muerto. Así que bueno. No pasa nada. 7-3 en el marcador. Ventaja de oro para Ivo. 17-14. De momento Harley metiendo buenos ultis. Acosando al equipo rival con esos ultis. Si arrimas el morro te lo cuelo. Arriba Don Quijote va a tirar la torre. No necesita ni acercarse. Va directamente a esconderse para farmear. O para intentar hacer un invade. Cuidado por ahí. Ahí está. ¡Ay! Sale Rocinante. Cuidado porque te ha pillado. Te ha pillado. ¡Oh! Se tienen que meter para atrás. Había tenido un buen ulti. Pero eso puede explotar. A ver. A ver si le metió. ¡Oh! Se quedó muy tocado. Atención. Llega la caballería. Llega todo el equipo rojo. Tamus tiene que defender. Harley también por detrás. No han podido aprovechar nada. Ese momento de debilidad del equipo de Ivo. Y cuidado porque están entrando por el otro lado también. 7-3 en el marcador una vez más. Por el medio también pueden querer tirar. Aunque no pueden. Equipo rojo defendiendo detrás de torre. Intentando defender su base como pueden. Intentando defender lo que es suyo. Ese Gargantown se lo mete ahí mismo. No pasa nada. Ese mismo es muy duro. Pero no pasa nada. Ahí se lo ha metido a Belric. Belric se ríe de todo eso. Dice Belric. Yo que yo soy duro hermano. Que yo soy duro. Bueno. Ulti de Kimmy para desgastar. Para quitar un poquito de vida. Para pokear. Para que entren a poca vida y no puedan defender esa torre. No se meten por ahí. Y de momento no se fían. Tienen Town. Tienen Town. Tienen Sparish. Tienen mucha sabrosura. Y no se fían debajo de torre. Así que de momento avanza la cosa. Arriba Claudio. Sigue farmeando en su odisea. Por llegar ahí a level 14. Level 15. Y poder destrozar los culos rivales. Pero que difícil lo va a tener de momento. Equipo de Ivox. Muy contundente. Dando un buen recital. Dando una buena explicación de como se debe jugar Mobile Legends. Equipo de Signal Ultra. Pues aguantando como puede. Aunque no es mucha la diferencia. En una teamfight se puede igualar. Pero van un poquito detrás. Así que vamos a ver. Vamos con Signal Ultra. Yo siempre voy. Ya lo saben que siempre voy con el que va perdiendo. Así que vamos con el equipo rojo señores. Además bueno. Van ganando en la general. Pero van perdiendo en la partida. Así que no sé. Mi corazón dividido. Y me gusta Ivox. Pero bueno. No pasa nada. Vamos con todos. Vamos a ser imparciales por un día. Vamos a intentar ahí. Vamos Ivox. Entra detrás de torre. Acaban tirando la torre. Muy bien. Berrick. Atención Claudio. Mete con todo. Madre mía. Que ulti. Ha saltado bien para atrás. Se ha quitado en medio. Pero su equipo estaba pillando cacho. El pollito vuelve a morir. Otra kill para el equipo de Ivox. 9-4 marcador. Han salido perdiendo en esta teamfight. Dos kills a cambio de una. Han matado a uno a cambio de dos. Por morir. Así que equipo de Ivox. Aprovechando totalmente la ocasión. Para dar un recital. Para dar un correctivo ahí. El pollito ha sido deleteado. Y ahora mismo. Es lo que digo yo. Que está muy bien Diggy. Pero en este momento. ¿Qué hace un Diggy? Aparte de meter el ulti en la teamfight. Y la cuerda al que puede. Ya está. Las piñatas dejan de ser útiles en este punto. Si en caso para control de mapa o para tal. Pero estos equipos de alto nivel. Aquí saben hacérselo muy bien. Y es como que un jugador ya se pierde. Como que son 4 contra 5. Porque ahora mismo las piñatas ya. Con tanta resistencia mágica. Con tantos escudos. Y con tanta vida que llevan los jugadores. Ya ha perdido esa efectividad que tenía al principio. Así que ahora tienen que confiar en el Claudio. Que ahí lo tenemos. Cuidado. Velric le tira algo. Pero no. No pasa nada. Ahora tienen que confiar. Exactamente. Ahí tira el ulti. Diggy. Le obliga a tirar el ulti. Cuidado. Ahí. Le metieron con todo. Le metió el ulti de Kimi. Y hasta luego Pollito. Lo que estaba comentando. Que en este punto de partida. Ya el Diggy se vuelve parte de useless. Porque no tiene CC. Nada más que tiene la triste cuerda. Esas piñatas dejan de tener sentido. Y bueno Lord. Y de ir a Maca. Y pues entonces. ¿Por qué Monchon lo va a nerfear? Pues. Lo va a nerfear. Porque se pasaron un poquito. Se pasaron un poquito en Erly. Porque en las partidas de Noobs. Pues ahí la cosa cambia. Pero aquí miren. Miren como se la está haciendo. Como los equipos le dan la vuelta a la cosa. Y cuando E-Boss no ha baneado a Diggy. Pues será porque no tiene miedo de jugar contra Diggy. Así que bueno. Los pros mandan. Los que tienen miles de estrellas. Son los que mandan. Son los que dicen lo que se debe de jugar. Y como se debe de jugar. Y los demás. Pues solo tenemos que. Porque si queremos tener credibilidad dentro de lo nuestro. Pues tenemos que demostrar que somos buenos jugadores. Como pues estando ahí arriba. Y si no lo está. Pues tendrás que obedecer. Y tendrás que escuchar lo que hacen los demás. Porque son los que tienen todo el prestigio. La credibilidad. El haber llegado a tantas estrellas. El jugar en campeonatos oficiales. Por miles de euros. En fin. Esas cosas. Ya saben. Que está muy bien. ¿No? Lo que dice la gente. No. Que Junsao está muy bien. Bueno. Entra el Lord por ahí. Entra el cabezón. Ah. Pero va a caer. Está muy bien lo que dice la gente. No. Que mi main Argus. Mi main Junsao. Ya. Ya. Está muy bien. Pero. ¿Dónde está el Argus en la MPL? No lo veo. ¿Dónde está? Si no lo veo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el Sintoma? Cuidado. Ulti de Claudio. Y casi se muere. Casi se muere. Le meten con todo. Se tienen que echar para atrás. Está entrando el equipo de Ivo. Ya. 10-4 en el marcador. Está entrando bastante holgado. Están intentando hacer colapsar todas las torres. Atención. Ahí. Uy. Se tiene que ir para atrás. Atención. Ese Claudio es el que puede romper la partida. Pero. De momento no lo ha conseguido. Ahí Harit. Cuidado. Cuidado que te la lía. Cuidado que te la lía el pequeñito. Con esa cruz de la muerte. Atención. Siguen intentando entrar por arriba. Abrobajo. Cuidado. Oh. Se tienen que echar para atrás. Ulti de Kimi. Pero no será suficiente para matar. Y bueno. Siguen presionando por todas las calles. Arriba. Claudio intentando defender. Abajo pegando Kimi. También unos golpes. A ver si pueden tirar la torre. Y está un poco encerrojado esto. De momento. A ver. Ahí Gatotkaka. Carga el town. ¿Puede haber algo? Cuidado Claudio. Está empezando a golpear. Equipo rojo se está empezando a mosquear. Equipo divos está preparado. Está alerta. Para. ¿Cuidado que te la lían? Se echa para atrás. Se ha metido un buen ulti. Ha dejado muy tocada a Kimi. Pero no. Cuidado. Saltaga. Gatotkaka por detrás. Le interrumpen el ulti. No ha podido saltar. Y esto se va a acabar. Oh. La liaron. Tuvieron pelotas. El equipo de Signal Ultra. Tuvo pelotas para lucharlo. Ahí dijeron. Vamos a lucharlo. En vez de defender. Dejar que nos tiene en la torre. Vamos a lucharlo. Pero la ventaja de Evo. Era tan grande. Que no han podido contrarrestar nada. Claudio intentó. Y casi delete a Kimi. Le faltó un poco. Pero ninguno de su equipo. Pudo impactar. Pudo continuar ese daño. Pudo continuar ese focus. Así que. Equipo azul. Equipo de Evo. Que está rompiendo la base rival completa. Hay dos muertos. Uno a punto de salir. El otro también. Pero. La cosa está ya lista. Está casi casi. Están rondando el nexo. Como el lobo ronda las ovejas. Cae Claudio. Va a saltar Gatotkaka. Buen ulti. Lo reúne. Pero esto es un. Gigi. Gigi. Gigi para el equipo de Evo. Filipinas. Que se lleva la victoria. Alegría en las caras de los jugadores. Y no es para menos. Y vamos a ver las cifras que se han hecho. MVP para Kimi. Con un 2-0-8. Está muy bien. No ha muerto ni una vez. Y por enfrente. No hay MVP de losers. Ni hay nada. Bronze para el dios de Evo. Oh. 0-3. Y bueno. Por aquí. Buenas cifras para el equipo de Evo. 13-4. Marcador. Aquí podemos ver las barras. Podemos ver un poco los daños. Para los más meticulosos. Y bueno. Pues esto ha sido todo. Volvemos al estudio. Y bueno. Victoria. Victoria. Contundente de Evo. Lo han hecho muy bien. Hemos podido ver ahí unas jugadas de buena acción. Y bueno. Pues no ha podido ser. El otro equipo se ha tenido que conformar. De momento. Evo controla ahí el panorama. Aunque iban 1-1. Y ya veríamos a ver quién ganaba la tercera ronda. Pero eso. Lo dejaremos para futuras ocasiones. O en fin. Eso lo dejamos en el limbo. Ha habido ahí un poco de emoción. Así que bueno. Evo se llevaba la victoria. Espero que hayan disfrutado en este castellito rico. Con este partidito. Y nada. Pues yo gustoso de traerlo cada día. Y bueno. Y muchos me habéis dicho. Tengo una cosa que deciros. Muchos me habéis dicho. Maka. Y que bien. Ya no dabas corocos. Ya no dabas likes. Ya no contestabas por los comentarios. La verdad es que sí. Lo habéis notado. Que esta semana he estado muy liado. Y no he podido contestar. No he podido estar ahí pendiente de la comunidad. A través de los comentarios. Ayer ya empecé a revisarlos otra vez. Ya parece que esta semana aún tengo un poquito de jaleo. Pero bueno. Saben que cuando yo estoy libre. Cuando tengo todo el tiempo del mundo. Les contesto. Y les leo todo. Y estas semanas atrás. No he podido estar. Porque tenía tanto jaleo. Que no podía estar. Así que bueno. Cuenten con ello. Que pronto volveré otra vez. A estar activo por los comentarios. Les daré sus coraciones ahí. Que más les gustan. Y les daré todo eso. Así que cuenten con ello. Ha sido un verdadero placer para mí. Esta tarde volveremos. A darle el domingo nemesis. Miren lo que tengo por aquí. Miren. 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 Por aquí tengo la plantilla de juego de mancos. Temporada 2. Así que esta tarde. Volveremos a darle con todo el terror. Que tenemos en el corazón. De ser un domingo. Le daremos esta tarde a juego de mancos. No se lo pueden perder. Ya saben. Por la tarde para Latinoamérica. Por la noche para España. Juego de mancos. Temporada 2. Así que. Un placer por mi parte. Una vez más. Y vamos. Que nos vamos. Tengo fuego. Por eso yo quemo lo que no quiero. Y tengo hielo. Congelo lo que me parece bueno. Y tengo fuego. Fuego. Por eso yo quemo lo que no quiero. Y tengo hielo. Hielo. Congelo lo que me parece bueno. Soy queroseno. Prendo. Quemo las partículas de este terreno. Contando billetes y andamos sin frenos. De también que lo hago hasta parezco bueno. No llego el vuelo. Vuelo. Por siempre quedarme en el...